Así es, hoy primero de octubre estamos festejando, conmemorando el Día del Adulto Mayor. Esto tiene que ver con una decisión de la Organización de las Naciones Unidas de poder visibilizar a lo largo y ancho de todo el planeta todas las demandas y toda la importancia que esta franja etaria tiene. Nosotros este año, a diferencia de años anteriores, estamos lanzando una campaña nacional de buenos tratos. Jujuy se está sumando con actividades que hoy estaban un poco más complicadas y vamos a armar una carpa de sensibilización en la Plaza del Grano, seguramente lo haremos mañana. Pero queremos trabajar mostrando que no solamente alcanza con poder brindar o garantizar los derechos humanos que cualquier persona tiene más allá de la edad, sino que también a esto queremos sumarle el buen trato, que esto no está escrito en ninguna parte y que de repente cuando hablamos de malos tratos podemos identificar el maltrato en otro. El buen trato, en cambio, nos implica a todos. Todos y cada uno desde su lugar de trabajo, en la comunidad, en la célula primaria de esta sociedad que es la familia, puede trabajar para adentro tratando bien a las personas mayores y a partir de esto también tratarnos bien entre todos. Estamos viviendo tiempos de mucha ira, de displacer y creo que con una campaña de buen trato probablemente podamos identificar la problemática de las personas mayores y trabajar garantizando los derechos, pero en un buen clima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!